Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Jero. Así es Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ya es noticia, ya sabes que la pelea de Charles Oliveira y Tony Ferguson se está preparando para el 12 de diciembre. Una pelea necesaria, una pelea que sin duda le va a dar un impulso tremendo a este pay-per-view que se veía muy cojo, que se veía muy pobre, es la verdad. Sin faltar el respeto a Pearl Young y a Jamaine Sterling, a este pay-per-view le faltaba algo como Tony Ferguson, algo como Oliveira. Dos figuras que están en momentos muy diferentes, dos figuras que llegan a este encuentro de diciembre con cosas por demostrar. En el caso de Tony Ferguson, bueno, después de esa tremenda paliza que recibió a manos de Justin Gachi, hay que ver cómo regresa el cucuy. Porque yo, esto lo he visto tantas veces en los deportes de combate, cuando un guerrero sufre una paliza de esa magnitud, no siempre es el mismo. No siempre regresa con la misma intensidad y no siempre las habilidades están ahí. No digo que sea el caso, pero hay que ver cómo regresa después de esa sanguinolienta batalla que tuvo contra Justin Gachi. En el caso de Oliveira, bueno, Oliveira que llevaba tanto tiempo sin pelear, una racha de siete victorias y venía embalado. Siete victorias todas finalizadas, cinco sumisiones, dos knockouts, venía ganando, ganando, pero de pronto entra en el dique seco. Y de pronto se empieza a quejar porque dice que la UFC no lo tiene en cuenta, que él no es un personaje estilo Tony Ferguson, que grita y gesticula y que se vende, que él es un tipo normal. Lo cierto es que todos nos preguntábamos por qué no pelea Charles Oliveira. Algo parecido a por qué no pelea Leon Edwards, que también viene con una racha de victorias. Ya sabemos que Leon Edwards va a pelear con Kansachi Maez. Ahora Oliveira lo va a hacer una semana antes. Una pelea con muchas implicaciones. Estamos hablando del número tres y el número seis del ranking. Va a decidir si el ganador va contra el supuesto campeón, porque esto es una cosa que nadie entiende ya. Nadie entiende ya. Kaviv Nurmagomedov sigue insistiendo, insistiendo que está retirado, que no le importa nada. Dana White dice que va a haber 30-0. Alias de la CIS, que es el manager, el manager de Kaviv, dice fake news. Cuando Kaviv dice su protegido, dice no peleo más. Alí dice fake news, noticia falsa, como van a entender que sí va a pelear más Kaviv Nurmagomedov. Pero yo tengo que asumir la palabra de Kaviv. Y la palabra de Kaviv es que hoy está retirado. Y yo sé que la pelea de Conor McGregor y Dustin Poirier no va a ser por título, pero yo espero que la UFC reconsidere. Y que para el 23 de enero tenga una idea más clara de qué hacer con Kaviv Nurmagomedov. Y hablando del 23 de enero, fíjense cómo esta noticia se va concatenando con otras cosas. 23 de enero. Y ya Michael Chandler dijo que él va a pelear el 23 de enero. ¿Quién vendría para Michael Chandler? Porque de esta pelea que va a tener ahora Tony Ferguson, a no ser que la termine pronocada en el primer round del primer asalto. Esta pelea debe ser bien dura, bien dura. Porque Charles Oliveira es muy completo también como artista marcial. Yo no creo que haya tiempo para el 23 de enero para la pelea de Ferguson contra Michael Chandler. Humanamente no creo que haya tiempo. ¿Qué es lo que puede venir para Michael Chandler? Porque Michael Chandler dijo que no iba a pelear ahora en diciembre porque él había hecho el recorte de peso que había entrenado en un campamento completo para la pelea de Kaviv porque era el reemplazo. Y como no hubo necesidad de utilizar su servicio, pero también él hizo el ciclo para la pelea. Tomó unas semanas de vacaciones y que regresa el 23 de enero. ¿Contra quién puede regresar? Estamos hablando de un hombre que ha sido vendido, cacareado, puesto como una gran figura que viene de Bellator. A estremecer los rankings de las 155 libras. ¿Contra quién puede pelear? Yo digo que lo mejor es Justin Gatche. Justin Gatche que perdió con Kaviv, pero que no sufrió. Yo sé que ustedes lo vieron en el tapado, sometido, etcétera, pero no fue un sufrimiento, no recibió un castigo físico. Un poco de shock, pero no hubo golpes, no hubo impactos a su cara, a su cuerpo. Como dijo él, yo no quise romper el brazo. Yo creo que Justin Gatche es perfecto para probar a Michael Chandler, para ver qué es lo que trae Michael Chandler y si merece la pena que nosotros pongamos fe en Michael Chandler. La que ya tiene 34 años, ya no es un niño. No tiene tiempo para estar haciendo peleitas de preparación. No, no, ya tiene que ir a la candela. Y la candela para mí, cuando tú miras la división y cómo la división se va moviendo, evolucionando, creo que si ahora pelea Oliveira contra el Kukui el 12 de diciembre y el 23, pelean Conor McGregor y Dustin Pugger, yo creo que lo mejor que puede pasar para ese pay-per-view de co-main event, ya que no va a estar Ferguson, sería Michael Chandler y Justin Gatche. Otra guerra que nos pondría a soñar, nos pondría a hacer mil cablas de lo que puede venir. Pero dicho esto, yo creo que la UFC ha dado un paso correcto para no solamente salvar el pay-per-view, porque Tony tiene un poder de arrastre. Tony tiene tremendo poder de arrastre. La pelea de Tony contra Justin Gatche el 8 de mayo, cuando regresó a la UFC en medio de la pandemia, vendió más de 750 mil pay-per-view. Ha sido uno de los pay-per-views más exitosos del año, y hay que decirlo así, más exitoso incluso que el pay-per-view de Kavif contra Justin, que vendió un poquito más de medio millón en los Estados Unidos. Así que vamos a tener al menos dos excelentes carteleras en diciembre. La del 19, la de Edward contra Chima F, que también va a tener la Chito Vera contra José Aldo, y la del 12, la de Jam contra Sterling. Ahora, todavía falta la firma definitiva, pero me cuentan que está hecha la pelea, de Charles Oliveira contra Tony Ferguson. A mí me encanta. Y a ti. Soy Jorge Ebro para Cerebronos Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu receta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.